Cambiamos de tema, estuvimos, creo que fue el viernes de la semana pasada en el Consejo Municipal, luego de la visita del Intendente Omar Príncipe al Consejo, donde fue justamente a dar explicaciones sobre la obra de lo que va a ser el futuro reservorio, si es que se da la circunstancia, por eso fue presentado también el Consejo. En virtud de eso, dialogamos posteriormente el día viernes con la Presidenta del Consejo, la señora María del Carmen Mocelo de Benzo, que además es integrante del bloque, donde afín, digamos, al Intendente Príncipe. Escuchamos su opinión referente a esta visita. Bueno, fue una reunión interesantísima, muy productiva. Si bien es cierto que nosotros ya veníamos recibiendo documentación con relación a la, vamos a hablar que tratamos exclusivamente acerca del desagüe, del reservorio y desagüe que se estaba proyectando sobre calle Corrientes con desagüe, con entrada en Corrientes y Suchón a un sistema, digamos, de mayor profundidad, de mayores, y que luego eso iría a la Laguna de Cantador y la Laguna de Cantadoras serviría como un reservorio, o reservorio, mejor dicho, no Laguna de Cantadoras, un reservorio en el cual el agua esperaría para después salir por un camino transversal. Bueno, fue muy interesante porque, bueno, de hecho nosotros teníamos documentación. Ayer una de las documentaciones que se agregó y que llamó la atención fue, por ejemplo, la escritura pública de los antiguos propietarios de lo que era la mantequería, en el cual se dice que, yo no sé si a Angelita le transfiera a Sánchez o a la cristalería le transfiere la franja esa de 35 metros de ancho que está al final de su terreno, dice transfiero el uso, pero no la propiedad, porque la propiedad fue siempre del ferrocarril, desde 1910 y 1911, así dicen las escrituras que están en el registro de la propiedad y que están acá también. Es decir, que se entiende de que la propiedad esta, que está explotada por un privado, por un particular, estaría perteneciendo a los terrenos al ferrocarril. Al viejo ferrocarril. Y los llamativos del caso, bueno, la Laguna de Cantadora que ha hecho hasta el presente el ejército, está hecho en terrenos municipales, o sea, en terrenos que en su momento fueron pedidos a la Nación, porque en la época de Menem, en la primera presidencia de Menem y luego de la privatización de todos los ferrocarriles, todos los remanentes que quedaron por una ley de la Nación podían ser transferidos a las municipalidades y comunas que lo pidieran para algún fin específico. Sí, pero escuchamos que usted hizo... Exacto, bueno, nosotros en su momento, yo había hecho todas las primeras gestiones, se firmó un boleto y después el intendente que me siguió, el intendente Plaza Soti, terminó de completar el trámite firmando las escrituras. Por lo tanto, todo ese terreno de Coronel Rodríguez pasó a propiedad del municipio, más toda la franja donde está el basural, donde estaba el vivero, e incluso ese remanente donde en la actualidad se ha hecho, el ejército trabajó y hizo esa reserva. ¿Hay escrituras sobre esto? Sí, señor. ¿Hiciste documentación que ha sido cedida? Absolutamente, absolutamente, eso se hizo todo en trámite legal y las escrituras están aquí, las firmó el intendente Plaza Soti, o sea, el tramo final lo hizo el intendente Plaza Soti. Ahora, esa franjita que si uno, cuando uno va al hospital ve que hay una línea de alambrado que está en forma transversal, que no está en línea recta, está en forma transversal, o sea, está, digamos, en términos vulgares, chanfleada, que nace del hospital unos metros más acá y cruza así. Bueno, ahí hay una franja de 35 metros que ni yo cuando empecé a hacer los trámites, ni el ingeniero Plaza Soti se ve que descubrimos o fueron escritas o fueron puestas en los papeles de la escritura de transferencia, o sea, se trasvasó todo, la Nación le otorgó al municipio todos los terrenos, menos esa franjita de 35 metros de ancho que tiene, no sé qué largo tendrá, si tiene, bueno, 5 o 6 cuadras, esto habría que preguntárselo el ingeniero Luengo, esa franja chanfleada, transversal, que atraviesa el campo y es por donde circulaba también el ferrocarril, que primero pasaba por donde está el Fonabi también, ¿no es cierto? Todas las casitas del Fonabi, después el ferrocarril ahí pegaba una, doblaba. Bueno, esa franjita es la franjita en cuestión, son 35 metros de ancho, una parte la usa una industria desde siempre para sacar sus líquidos residuales y la otra parte perfectamente se puede usar para sacar el agua de la lluvia. La posición de la industria sería irregular, ya que no contaría con la documentación que acredita. Bueno, acá muchas industrias siempre han sacado sus líquidos, digamos, por las zonas. En realidad habría que exigirle a todas las industrias que hagan plantas depuradoras, pero el sector industrial en general, y no sólo acá en San Carlos, sino en todos lados, se queja de la falta de ayuda del gobierno en el sentido de que se le otorguen créditos blandos o ayudas específicas para hacer esas plantas depuradoras que son de muy alto costo. De manera que nosotros en este momento, lo que mi pensamiento, no sé si será el pensamiento de todas, pero mi pensamiento es que hay que compatibilizar los intereses. No hay ningún problema, yo he hablado con el propietario de la industria, es un hombre, es un comerciante, es un hombre del pueblo, en su momento colaboró. ¿El señor Esteves? El señor Esteves, en su momento trabajamos muy de acuerdo cuando se hizo el gasoducto. Él dijo, yo no tengo ningún problema, simplemente solucionenme que yo pueda seguir sacando mis líquidos hasta el día en que la autoridad competente le exija algo. Pero por el momento podemos acordar o se puede realizar, compatibilizar esos 35 metros por un lado que vayan los líquidos residuales de la fábrica y por el otro lado que vayan los desagües pluviales. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar la zanja va a ser menos profunda que el reservorio. Y por consiguiente es toda una cuestión, digamos, de maquinaria. Ay, está la maquinaria del ejército, está nuestra maquinaria. O sea, es una cuestión de diálogo, de acuerdos. La obra en sí, ustedes tienen que analizarlo acá en el consejo para aprobarlo. Ayer los ingenieros trajeron todas las planillas, los estudios, porque esto no es de ahora que se sabe hacia dónde van las aguas. Esto se empezó allá por los años 80 cuando la empresa, los mismos, las mismas que hicieron la red, digo, que diseñaron la red de cloacas, Saravia y de Stephanie, los ingenieros Saravia y de Stephanie, esos mismos ingenieros actuaron en aquel entonces, actuaron después con la construcción de toda la primera etapa de la cloaca y siguieron actuando porque fueron contratados por mí, después fueron contratados por el ingeniero Plasensotti y ahora fueron contratados por el doctor Príncipe para seguir con los estudios y ver para dónde hay que respetar los cauces y demás. Esta, además de la zanja, es, como te digo, que no sé, sobre esos 35 metros de ancho, esa franja del ferrocarril, habría que hacer luego, porque ese es el proyecto general, un entubado general que va desde Suchom hasta Scalabrini-Ortiz. Es decir, es una obra costosa, los fondos están, de manera que lo que se le... además está estudiada para hacer con diámetros de caños mucho mayores de los que en la actualidad se usan. O sea, hay una zona donde el caño va a tener 1,40 de diámetro, como los que ya se compraron, y así va a ir achicándose hasta la captación para captar agua de... el agua que viene de allá atrás de la vía, de lo que era la vía de lo que es Scalabrini-Ortiz. O sea, es un hermoso proyecto, muy interesante. Toda la zona sur le ayudaría a descargar el agua, no molestaría a nadie, no comería caminos, porque ese es el otro problema de los desagos. Lo que siga a continuación, previamente ustedes tienen que dar la aprobación, el consejo tiene que dar la aprobación. Sí, sí, la declaración de interés. La declaración de interés puede servir para que el ente allá de los bienes, que administra los bienes del Estado, que es el que tiene los expedientes, se apure un poco más. Pero de todos modos, perdón, de todos modos, al Intendente Príncipe en Buenos Aires le dijeron, úselos, úselos, porque esto de cajón es nuestro, es nuestro por ley y es nuestro porque todos los otros terrenos, digamos, lindantes han sido transferidos al municipio. Ha quedado esa franquita que no sé por qué quedó sin... Claro, esta es una obra que va a exceder la gestión del Intendente Príncipe. El Consejo Deliberante lo que dijo fue alentarlo al Intendente Príncipe a que siga en todo lo que se pueda seguir, que continúe, porque nadie puede negar que es necesario hacerlo. ¿Está prevista otra reunión con el Intendente Príncipe? Con el Intendente vamos a seguir tratando otros temas relacionados con la transferencia del mando. Por ejemplo, ahora vamos a conversar sobre el tema del parque industrial. Hoy estamos mandando reclamos a la legislatura para que terminen de sacar la ley de expropiación que ya fue aprobada por senadores, la tienen que aprobar diputados, nada más que los diputados están de largas vacaciones y no se reúnen. Pero hoy estamos haciendo reclamos sobre eso para ver cómo va a quedar esa temática. Lo ideal sería que se pudiera dejar el campo comprado de manera tal de que ya tenemos el enclave al menos asegurado. A partir de ahí se hablaría con las empresas hay que armar una especie de una sociedad de economía mixta o... Bueno, no sé, esto es una discusión entre abogados y contadores que van a ver qué es lo mejor para el pueblo. Y ver también la opinión del electo Intendente. Y después, claro, pero al menos dejar preparado, o sea, no invadir otras gestiones, pero dejar preparado todo lo que se pueda por una muy sencilla razón. Esta administración que se va es una administración que tiene los dineros, o sea, no habla ni echa globos al aire, ni tampoco ese desagüe ha sido una maniobra electoral. Si en realidad, si hay algo de lo que no se lo puede acusar a Príncipe es de hacer maniobras electorales, al contrario, en cierto modo ha sido una pena que esto no haya sido, digamos, puesto en conocimiento de manera más profunda para que el pueblo lo conozca. Bueno, señora, yo la saco brevemente de esta situación. Sí, y después, bueno, perdón. Y después, de hecho, vamos a hablar acerca de... Lo vamos a llamar para muchas cuestiones el estado de la deuda histórica de los desagües cloacales, de las cuales se han adelantado cuotas, nada más que se estaba a la espera... Por eso, Placenzotti manifiesta que se están debiendo varias cuotas que estima que no se van a llegar a pagar. Bueno, después se va a dar el informe porque están los fondos para pagar eso también, por eso les digo, no se trata de un cambio de almaceneros en este caso, se trata de la transferencia de obras en marcha con los fondos respaldatorios, de obras muy importantes para la ciudad, y bueno, después veremos el tema del cine y esas cosas que se sabe, el cine tiene cosas muy importantes terminadas, le falta la fachada, le falta el sistema de audio porque el sistema aire acondicionado está comprado y pagado, en fin, son cosas que se van a poder llevar adelante muy bien y que el que venga no va a tener ningún inconveniente de ningún tipo en continuarlas. Si así lo estima, correcto. Yo supongo que si interpreta el deseo del pueblo lo va a hacer. Pero volviendo al tema de los desagües, esta era una manera, nosotros tenemos que ver, el que recorre caminos y anda por el campo sabe que desde San Carlos Centro hacia el Este, todos los caminos, todas las zanjas están totalmente carcomidas y los caminos están además angostos. Y las máquinas de los productores rurales y los camiones son cada vez más grandes, más anchos. Entonces, en este caso, vamos por un lugar que no ataca caminos, que no come zanjas y que no molesta ningún interés privado. Son todos los temas, en realidad, que fuimos a tratar con la señora de Benzo, pero en lo que hace a la presencia del Intendente en el Consejo, dando explicaciones sobre lo que habían solicitado oportunamente, estamos tratando de lograr la palabra de los concejales. Fundamentalmente estamos en procura de la palabra de los concejales en la oposición. Hasta ahora usted escuchó que hemos pasado la de Perelindo y la de la señora de Benzo, que son del bloque oficialista, del bloque del Intendente Príncipe. Vamos a ver el diálogo que podamos mantener con los otros concejales. Después, como es normal y como corresponde, creo, vamos a dar nuestra opinión sobre este tema específico, con mayor conocimiento también a través de lo que nos puedan aportar los concejales, los intendentes y también la oposición, el caso mismo del Intendente Electo, el Ingeniero Placenzón. Pero otro de los temas que nos llevó al Consejo era dialogar con la Presidenta del Consejo sobre la versión que teníamos referente al aumento de un 80% de las dietas de los concejales. Se lo planteamos como corresponde, también como corresponde, esto es lo que contestó la señora de Benzo. Debo preguntarle, porque así lo plantea la gente, conocer la dieta de los concejales. Bueno, la dieta de los concejales a partir del otro día, pasada a la categoría 17 del escalafón, que no sé, se la voy a decir cuando venga la liquidación, porque le aclaro que yo no cobro nada. O sea, yo voté a favor, porque el Consejo tiene para gastar el 2% del presupuesto según una ley provincial. Nosotros estamos encuadrados entre ese presupuesto, este Consejo Deliberante y el anterior, el que en los dos he actuado, han sido consejos muy responsables, que han puesto firmas muy importantes, y que se hacen cargo de cosas, por ejemplo, ahora tenemos que hablar sobre la tarifa del agua potable. Y entonces, además, sobre ese monto, el concejal cobra la mitad en blanco y la mitad en negro. ¿Cómo eso se sentía? Sí, señor, así está, dado por ley, por ordenanza. Después la vamos a publicar, la ordenanza. Porque la versión que llega a la radio, y la gente quiere... Claro, no, pero la versión que llega a la radio, que por eso le hice la pregunta, habla de que se aumentaron las dietas un 80%, de 8.000 pesos a 13.800. Bueno, algo así, el salario mínimo vital y móvil aumentó a 6.600 en el otro día. Y después, en este momento, no la tengo acá a mano. La voy a mandar para que la lea en público. Pero además de eso, el concejal, la mitad va en blanco y la mitad cobre en negro. Entonces, es para jerarquizar el cargo, para que el que cobre eso tenga la obligación de venir y sentarse aquí. Ese es otro de los temas, de que el concejal puede atender las actividades privadas. Que no sea, que no sea, pero en otro horario. Que no sea, digamos, una changuita, sino que sea un trabajo verdaderamente reconocido. Porque, Manucho, muchas veces el político entrega todo. Hay algunos que no entregan, que captan. Pero hay mucha gente que entrega su vida, sus horas, sus vacaciones, todo. Y el pueblo no se lo reconoce. Esto hay que entenderlo. El político es un hombre que se tiene que vestir bien, tiene que ir a la peluquería, tiene que... Yo si le pongo nafta a mi auto, al menos... No puede generar una controversia sus declaraciones, señora. Que tenga... Yo ahora, te digo, yo hace cuántos, 8 años que voy a cumplir en diciembre. Nunca cobré, empecé cobrando 300 pesos que me atorgó el consejo, después 400, después 700 por mes. Y la última vez cobré mil y algo. Y después vino una orden de Fiscalía de Estado que dice que en razón de que yo soy jubilada, no puedo cobrar, salvo que renuncie a mí. ¿Hubo un concejal que votó en contra? No, un concejal que se abstuvo porque dijo que como él no va a recibir ese monto el año que viene, se abstuvo. Uno de los que se retira. Uno de los que se retira. Que termina su mandato. Exactamente. Bueno, lo cierto es que confirmamos la versión que teníamos, de un aumento cercano al 80% de las dietas, lo que lo estaría elevando aproximadamente a los 13.800 pesos. Vamos a dar nuestro punto de vista. Si el concejal va y trabaja, cuando hay reunión de comisión va, cuando tiene que presentar proyectos, lo hace, y bueno, se puede decir, y es poco, es mucho, pero por lo menos está trabajando. Pero sabemos que hay concejales que no han presentado prácticamente ningún proyecto. O no, si tienen duda de lo que yo digo, con que vayan al consejo y le pidan, y no sé si llevan un libro de asistencia, que correspondería tal vez. Conocemos bien un poco la historia de esto. Porque esto son, lo que sale de ahí son dinero público y la comunidad debe saberlo. Bueno, por otro lado, lo que hace usted, se dio cuenta que le preguntaba a la señora Ebenzo su carácter de presidente, si alguien se había abstenido de levantar la mano, y bueno, manifestó que sí, es uno de los concejales que se va, ya tenemos los nombres, por supuesto, pero es una cuestión de seriedad, no lo vamos a dar. Y una cosa queda clara, el aumento, porque hay temas que necesariamente obtienen una mayoría especial para que salgan aprobados, o tiene que ser por unanimidad. En este caso, el aumento sale por simple mayoría. Entonces, si yo puedo decir, bueno, yo me abstengo, como para quedar bien ante quienes después se enteren, porque estas cosas normalmente no se tratan así públicamente, el error que cometemos nosotros como medios que no lo damos a conocer, y quedó bien. Bueno, así es. También debemos ser honestos, tenemos entendido que hay ciudades como Galvez y Esperanza donde las dietas estarían en el orden aproximadamente del 18, 20, 20 pesos. Pero eso no. Tal vez trabajen. O no. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Bueno, esto va a ser subido de internet a pedido de las personas que quieren enterarse y que quieren ver, y bueno, es un testimonio fundamental de la señora Presidenta del Consejo, María del Carmen, el Museo de Lorenzo. ¡Suscríbete al canal!